No es un tema para el bus, pero está bien. Fuera civil de Lorca. Madre mía. Llamamos a un callejón. Vamos a verlo. Está verde. Bueno, creo que es mi like. A mi like. Verlo. Sucreír. Eso nos gusta. Así. La flechita. Bueno, estamos en la horca. Hace calor. Como hemos dicho. Hemos venido al autobús. Y hemos pagado un poquito. 3,65 euros. Por farina monosa. Si no, cuesta lo mismo. O menos. Por lo mismo o menos. Bueno, hace un calor impresionante. Hace un calor. Espero que les guste. Lorca. Si no conocen nadie. Algunos no conocen y les interesa. Suscribid a mi like. Es el gel de Vichiro. Es el gel de Vichiro. Y la va a gustar. Y la va a gustar. Y la va a gustar. Y la pena que le guste. Y bueno. Es un calor impresionante. Es un calor impresionante. Es un calor impresionante. Y bueno. Ya casi no hay que por ese pantone medio corto ya. Que es un calor. La van a hacer de calor. Y bueno. Y bueno. Casi ya 21. La gente ya se está poniendo en el pantone medio corto ya. Porque hace un calor impresionante. Pero todavía. Estamos casi invierno. Bueno. Estamos en primavera. Casi el verano. Pero ya hace un calor de gaso como los pollos. Y bueno. Vemos un poco por encima de la luta. Se han levantado de casa. Con el terremoto. Hace. No sé. El primer edificio. Que han puesto un camión. Se han levantado. Por el terremoto en el camión. Se han puesto un...